Seremos siempre alegres, siempre unidos, siempre hermanos La fantástica batida de los controles lejanos Que vendrán desde lo alto a llevarnos más allá Cámaras, cámaras en la vida, cámaras en la vida y en la muerte No olvidemos que la gloria se ha perdido en el avión No olvidemos que la gloria se ha perdido en el avión